Yo soy candidata, yo soy candidata y empiezo a trabajar mañana. Pero para obtener estas afirmaciones hubo días de reuniones y una extensa jornada durante este sábado. Mientras personeros de la UDI se reunían en una comisión política, Andrés Salaman imponía sus condiciones. Solo estoy disponible para asumir una candidatura presidencial en un marco de unidad de renovación nacional, la UDI. La renovación nacional lo que puede hacer es plantear cuál es su candidato. Las condiciones en que se nombre un candidato no las ponen ellos. Fuego cruzado que dejó ver las divisiones al interior de los partidos oficialistas y que se intensificó horas más tarde cuando se anunció lo que hasta ese momento era un secreto a voces. La comisión política de la UDI ha resuelto en forma unánime pedirle y nominar a Evelyn Matei como nuestra candidata presidencial para las elecciones de noviembre próximo. Frente a este escenario no existe consenso y no existe unidad y obviamente se anteponen intereses personales por sobre el interés colectivo de la alianza y por sobre el interés de Chile, obviamente que esto se pone cuesta arriba. Y esperamos que la UDI recapacite y que de una vez por todas trabajemos por la unidad no solo en el discurso, sino que en los hechos. Y en los hechos la UDI está enviando señales que son absolutamente contradictorias. Críticas que no impidieron que la directiva de la UDI se reuniera con Evelyn Matei, poniendo fin solo a una parte de esta polémica. Recibo con alegría, con entusiasmo, con mucha responsabilidad y también con mucha humildad esta nominación. Michelle Bachelet es totalmente ganable. La Innovación Nacional tiene todo el derecho de nominar naturalmente su propio candidato. Y después estamos dispuestos a someternos a cualquier mecanismo que tendrán que ver las directivas de los partidos. Busquemos todos los canales necesarios con Renovación Nacional, los mecanismos para que podamos resolver y asumir con toda la responsabilidad que esto requiere, la forma como llegamos a un candidato único. A alegría por un lado, descontento por el otro. Renovación Nacional no está conforme con la decisión de sus aliados y sus dirigentes reiteraron que quieren un candidato que consite unidad. Al parecer no está resultando nuestro empeño unitario, pero aún así nosotros nos vamos a dar otras 48 horas de espera, para hacer alguna gestión adicional con la directiva de la UDI y, en fin, está por dilucidar la posibilidad de ser una primaria. Trabajar por la unidad de la alianza implica agotar todos los elementos necesarios para los efectos de que el candidato que representa a los dos partidos de alguna manera sea capaz de poder representar a todos y cada uno de ellos. A pesar de los llamados a la unidad, aún no hay consenso en la alianza. Se estima que hasta el lunes se prolongará la vorágine política del oficialismo, donde aún no hay certeza de cómo enfrentarán los comicios presidenciales de noviembre. Flavia Cordella, CNN Chile.